Soy Débora desde el taller de Iconos y Cirios, grabando este vídeo para trazos vivos. Pero hoy no vamos a hablar de iconos, nos vamos a centrar en la pintura del cirio pascual. Cada año pintamos en nuestro taller cientos de cirios que viajan por todo el mundo y que se encienden en la Vigilia Pascual de parroquias de toda España, Francia y América. Llevamos muchos años dedicándonos y perfeccionando esta técnica de pintura sobre cera para hacer, si cabe, más bella la noche de Pascua. Son muchas las personas que acuden a nosotras con muchas dudas o que quieren comenzar a pintar el cirio pascual pero no saben bien cómo hacerlo. En este vídeo vamos a responder todas esas preguntas que nos hacen y vamos a ver un poco cuál sería el proceso para pintar el cirio. Recuerda que en nuestra tienda de trazos vivos tienes un montón de materiales para la pintura de iconos bizantinos y que poco a poco vamos añadiendo materiales para la pintura de los cirios pascuales. Tenemos nuestro curso en Holidemia. Pinta un icono bizantino desde cero, el icono de la Madre de Dios. Y ya estamos preparando un segundo curso para que aprendas a pintar cirios pascuales. Estamos en ello. Vamos a tardar todavía unos meses y no estará antes de Semana Santa pero seguro que sí para el curso que viene. Comenzamos. Lo principal. El cirio pascual es un signo utilizado en la liturgia. Por eso tenemos que estar muy atentos a qué dice la Iglesia sobre él. La Congregación para el Culto Divino, en su carta sobre la preparación y celebración de las fiestas pascuales, dice que el cirio pascual, para la veracidad del signo, ha de ser de cera, nuevo cada año, único, relativamente grande, nunca ficticio, para que pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo. Lo primero que dice es que tiene que ser de cera, de cera de abeja. Estoy viendo acelerías que venden sus cirios diciendo que son de cera y no lo son. Son parafinas. Por supuesto, a nosotras no nos engañan. Y cuando vemos los cirios le decimos, mira, esto no es de cera. Nos dan contestaciones tipo, bueno, es que de cera ya no los hace nadie. Si se hacen cirios de cera, por supuesto, es mucho más costoso hacerlo. Son tres veces más caros, pero merece muchísimo la pena. La calidad es incomparable. Realmente se aprende a distinguir un cirio de cera con la práctica y todo esto daría para otro vídeo entero. Pero voy a intentar concretar y resumir. La calidad del cirio se ve en el color de la cera. Nunca va a ser blanca. La cera de abeja se blanquea al sol, de manera natural. Y no se consigue un blanco nuclear, un blanco titanio. Tampoco van a ser cirios amarillentos, sino que van a tener un color muy agradable, tostado. Al encender la mecha, no soltarán un humo negro consistente. La calidad del cirio también se ve en la parte de abajo. Tiene que tener una serie de círculos concéntricos, como un árbol. Un árbol, cuanto más círculos, más años. Pues el cirio, cuanto más círculos, más trabajado. Ya que el cirio, realizado artesanalmente, se introduce una y otra vez la mecha, el pábilo, hasta conseguir el grosor adecuado. Si el cirio no se ha hecho de manera artesanal, sino que se ha hecho industrialmente, se hace mediante un molde. Y lo que tiene en medio es un mazacote. Si acaso lo han introducido un par de veces en la parafina, para que dé el pego y se ven un par de círculos concéntricos detrás de este mazacote. Este tipo de cirios no tienen durabilidad, se consumen muy rápido y nunca son de cera de abeja. También nos dice que nunca ha de ser ficticio. No tanques de parafina, no le coloco una vela encima y la enciendo para que no se consuma. Y nuevo cada año. Todo esto es en función del signo, ya que Cristo se consume hasta la última gota por nosotros, para ser luz. Este vídeo va dirigido a artistas sobre todo, y no a personas que compran cirios. Por eso os digo que no es de miedo ni pena que el cirio pascual se consuma, que se destruya totalmente, que se agote. Si te da pena que se destruya el dibujo que has hecho, destruyelo. Estás haciéndote un ídolo de tu propia imagen, de ti mismo como artista. También nos dice la congregación para el culto divino que el cirio ha de ser único. Por eso pintamos los cirios a mano, porque la pincelada que se realiza en un cirio pascual es imposible que se repita en la siguiente, incluso pintando el mismo pantocrátor. La imagen de Cristo hace del cirio algo único cada año. ¿Qué elementos debe llevar el cirio pascual? Ahora nos vamos a centrar en la parte del diseño. La cruz con el año en curso, en este caso 2021, el alfa y la omega. Estos elementos son totalmente necesarios para la bendición que realiza el sacerdote sobre el cirio pascual. A veces también se le añaden piñas de incienso, capiteles, otros elementos. Sobre la imagen. Lo más adecuado es que fuera la imagen de un Cristo resucitado, ya que se le va a encender en la noche de Pascua y que el cirio es signo de Cristo. Que habrían otras imágenes como las teofanías, que también son manifestaciones de Dios, o Pentecostés. ¿En qué te puedes inspirar para encontrar imágenes? Nosotras amamos el estilo románico. Nos inspiramos muchísimo, nos gusta, nos llama. Las imágenes que hay en los códices, en las pinturas mineadas de la Edad Media. También nos inspiramos en los murales del camino neocatecumenal, pintados por Kiko Arguello, ya que además es el lugar donde nosotras vivimos nuestra fe. Estas imágenes hay siempre que rediseñarlas y adaptarlas, teniendo muy en cuenta la forma del cirio pascual, que es cilíndrica, para que las imágenes no se vean deformadas. Sobre todo, mucho cuidado con los rostros. Ahora vamos a hablar de la técnica. Existen infinidad de técnicas para realizar el cirio pascual. Hay cirios de estaño, cirios que se realizan con arenas, cirios cavados, incluso cirios que se pintan sobre tela y luego se adhieren al cirio pascual. Todas las anteriores son totalmente válidas. Nosotras hemos practicado más de una, pero nos vamos a centrar en la pintura sobre cera, que es nuestra especialidad. La superficie de cirio no es porosa y va a hacer falta prepararla para poder pintar encima. Podemos hacerlo con homoalaca o con una imprimación. Nosotras utilizamos jesu. Ya has realizado el diseño, has preparado el cirio para poder pintar encima, vamos con el calco. Cualquier papel de calco te va a valer. Ve probando. Es importante encontrar un papel de calco que calque y que no manche la superficie de cirio pascual. Y ahora vendría el dorado. Explicar los distintos dorados daría para tres vídeos. De hecho, los estoy grabando. Y os prometo pronto un vídeo muy completo sobre dorados. Pero vamos con lo básico. En el caso del cirio pascual y ya que se va a consumir, podemos utilizar oro de imitación. No hace falta irnos a los 24 kilates. Nosotras utilizamos la técnica del mixtión, que es rápida, fácil y da muy buenos resultados. Eso sí, la base tiene que estar muy bien preparada. Cualquier pincelada o imperfección, el oro lo va a sacar a relucir. Os recomiendo utilizar siempre brochas en muy buen estado, cambiarlas con regularidad y que sean de pelo muy suave. ¿Qué tipo de pintura utilizar? Yo te recomiendo utilizar siempre pintura al agua, pintura acrílica. Es importante entender que el cirio no es un icono. Tiene que ser resistente porque va a ser utilizado en la liturgia. Nosotras utilizamos acrílicos, esmaltes, distintos tipos de pintura, según lo que vayamos a realizar y vamos probando. Con las marcas nos pasa lo mismo. Ahora mismo en el taller tenemos pinturas de la americana, artist, titán, estudio de Vallejo y seguro que alguna más que no la tengo ahora mismo encima de la mesa. Mi consejo es que vayas probando y te vayas haciendo con una paleta de colores que te convenzca. Este tipo de pintura acrílica al agua tiene un gran problema y es que hay que trabajarla. Con otras pinturas, la acuarela, el óleo... Puedes dar una capa, dos, los colores quedan integrados, puedes hacer difuminos... Y que todo te quede estupendo. Pero el acrílico hay que trabajarlo. Y puede que haya colores que no tengas que dar ni una capa, ni dos, sino cuatro o cinco. Paciencia y mucho trabajo para conseguir buenos resultados. Y por último, el cirio pascual hay que protegerlo. Se va a llevar en procesión, se puede introducir en una piscina bautismal, o se va a bendecir con agua, se va a guardar, se va a sacar... Y no queremos que al sacerdote se le quede la pintura en las manos, o que después de una o dos celebraciones, el cirio haya perdido todo su brillo y su belleza. Utiliza un buen marniz al agua. Fuerte y permanente. ¿Cuál, Débora? Probar, 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 probar y probar. Me gustaría daros unos últimos consejos un poco más personales. Practica y no te enamores de tu obra. Cuando pasamos muchas horas mirando la misma imagen y trabajando sobre ella, puede que al final no veamos los fallos. Busca a la persona más sincera que tengas a tu alrededor, que mire el cirio y te diga aquellas cosas que no le encajan, que no termina de ver. Una vez que hayas localizado los fallos, trabaja sobre ellos. El acrílico tiene una gran ventaja, y es que puedes dar una capa y otra y otra encima. Vuelve a pintarlo. Destruye esa obra, ese hijo tuyo, del que te has enamorado, y vuelve a pintar encima, corrigiendo los fallos que puedas tener. Aprovecha esas horas de pintura para la oración. Ofrece el trabajo que estás realizando. Si puedes, hazte con una imagen, un pequeño icono, de Cristo o de la Virgen, no el que estás pintando, sino otro, para crear ese ambiente propicio y exclusivo para lo que estás haciendo en ese momento. Para pintar el cirio pascual, elige una imagen que te guste y que entiendas, que no te sea ajena. Investiga sobre ella, sobre los símbolos, la iconografía, de dónde viene. Conocerla te ayudará a pintarla. Si tenéis más dudas, siempre podéis contactar con nosotras. Suscribiros a este canal para no perderos este tipo de contenido. También podéis seguirme o preguntarme a través de las redes sociales. Y no te pierdas el contenido que subimos a la web de Trazos Vivos.